Karen Dejo, capitana del equipo rojo. Adelante, por favor. Entra Karen Dejo. Cuidado, Karen, no te vas a arreglar, por favor. No te preocupes, que yo no te voy a empujar. ¿Por qué? Primero, le preguntaremos por el nombre. ¿Por qué estaría votando por esta persona? ¿Por qué? Porque... He tenido muchos enfrentamientos con ella. Uy. Las cosas han venido difíciles, falta muy poco para la final. Y vamos a ver, porque también quiero verla sentenciada. Otra vez. Sería la primera vez. ¿Primera vez? Ah, ¿primera vez? Ah, ¿de quién estamos hablando? Capitana del equipo verde, Diana Sánchez. Diana Sánchez. No sé por qué. No me la olía. No me la olía. Que no llegas. Muy bien. Gracias, Karen. Dejo ese turno ahora del combatiente Mario Iribarri. Adelante, por favor, que además está Ringo. Se le ha hinchado el dedo, de verdad. Con ese tropezón que tuvo ahí en la piscina, se le ha hinchado bastante el dedo. Y eso parece una decisión tonta, pero es sufrida. Vamos a ver qué le tiene que decir. ¿Qué es Capitán? Digo, el integrante del equipo rojo. Mario Iribarri. Mi querido marido, primero el por qué, y luego el nombre de esa persona a la cual vas a sentenciar. ¿El por qué? Porque lo dije la semana pasada. Siento un poco de soberbia en sus palabras. Uy, no. ¿Quieres que acompañarme, entonces? Creo que lo correcto es... ¿Estás Jimenita acá o qué ha pasado? Ahora sí. Siempre llegar, perfil bajo, humildad. No puede venir y decir a los dos días, soy el segundo mejor competidor de combate. Me parece una falta de respeto para los demás competidores que tienen tiempo aquí, sacándose la mugre para demostrar que son buenos competidores. ¿Qué es Capitán? ¿De quién estamos hablando? Hugo. Hugo. Un punto, entonces, para Hugo. Gracias, Mario Iribarri. ¿Cómo va ese dedo? Con calma, póngase bien listo. Una semana complicada. Hugo, que también tiene una lesión producto de un patrón por parte de la China. A ver, ¿quién viene por parte del equipo rojo? Aquí tenemos, señor director, la China. Justo de la China. Estamos hablando de la primera sentenciada. Mira tú, además, ¿no? ¿Cómo se le ocurre patearle las bolonias al señor? No, pues nada. Pobrecito. Te quería justiciar a un mentiroso. Esa no era la manera. No, 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 no. Mejor que tampoco parten las cosas del... China. Es muy duro, ¿no, Ali? China, tu turno. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque ya cada vez la sentencia está más difícil. Las chicas son fuertes, todas, todas, y yo estoy sentenciada. Entonces, también no me puedo arriesgar mucho a puertas de la final. Voy a sentenciar a alguien que quiero bastante y me cuesta, pero... A ti siempre te cuesta elegir a alguien, pero sin embargo, lo haces muy bien. Sí, porque siempre sentenciabas también y hablabas mal de Stephanie y era tu pataza. Está bueno. Ya, voy a sentenciar a Londra. A Londra. A Londra. Un punto, entonces, para Londra, un punto para Hugo, un punto para Diana Sánchez. Gracias, China. Vaya, por favor, adentro. Vamos con el siguiente. Un patiente. Eso es muy claro que la China está pensando que en una competencia, en una definición, la China gana a Londra. Me imagino, me imagino. Bueno, si se está comparando, me imagino que lo está haciendo por esa razón. Vamos a ver qué es lo que piensa ahora Eric Lagrimita, competito. Sabater, adelante, por favor. Como yo, bravo el sábado. Bueno, primero por estrategia, segundo porque... para ver si ella ya no busca tantos pretextos para poder justificar sus errores y no le echa la culpa a otros para decir que por tal culpa perdieron el día o perdieron la competencia, entonces voto por Diana. Por Diana. Segundo punto para la capitana del equipo verde. Esto quiere decir que estarías apoyando un poco a Yenco, ¿no? De alguna manera. No, de una manera sí. Todo el mundo sabe que ella siempre busca justificaciones y yo creo que por eso no creo que debería ser el culpable de que hagan perdido el día de hoy. Muy bien, gracias. Listo, Eric Sabater llegó el momento de conocer el siguiente competente, pero recordemos que Diana ya tiene dos votos de sentencia. Alondra un voto y Hugo también tiene un voto. Vamos a ver ahora, siguiente competente del equipo rojo. Paloma Yusa. Paloma Yusa, la pregunta es ¿por qué? y luego nombre la persona a la cual le vas a dar tu voto de sentencia. Yo voy a votar por esa persona porque ella votó por mí y bueno, ya declaró que soy su competencia directa, así que mi voto es para Yamila. Yamila Piñero. Gracias, Paloma Yusa. Para la hija negada de Susana Jiménez. Así es. Vamos a ver entonces qué piensa Zumba de... Perdón, Ernesto. Es el turno ahora de Ernesto. Adelante, Ernesto, por favor. Siguiente competente. Ernesto está acostumbrado a sacar la cara por el equipo rojo. Sí, claramente, el primero que está ahí adelante. Vamos a ver en quién habrá pensado Ernesto. Ernesto, entonces, ingresa al estudio. Y la pregunta es la de siempre. Primero, díganos ¿por qué, Ernesto? Porque creo que esta combatiente ya se quedó sin contrincante. Ah, no te puedo creer. Se viene la final, se vienen competencias difíciles y... ¿Tienes que motivarla? Creo que tendría que motivar. Yo la quiero mucho. Automotivarse. Pero si piensa quedarse para la final en vista que ya se quedó sin contrincante, tiene que recontra ponerse las pilas. ¿De quién estamos hablando? De Alondra. Alondra. Otro punto más de sentencia. Esto se pone bastante parejo. Gracias, Ernesto. Dos para Alondra, dos para Diana, uno para Hugo, uno para Yamila. Hasta el momento, ¿quién más viene a dar su voto? Vamos a ver. No sé. Vamos a ver si el siguiente es combatiente. Es el turno de Joshua, vueltita de campana, Ivanoff. Adelante, por favor. Se hizo un tatuaje en el brazo derecho. Un poco extraño, ¿no? O sea, la otra vez fue y se pintó con plumón para ver si es que le gustaba y a tu tomar la decisión de hacer un tatuaje. Joshua. Ya se lo hizo. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué estás hecho en ese tatuaje? La pregunta es la siguiente. Ah, está bueno, está bonita. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? ¿Estás hecho en el hombro? ¿Y a quién? Tercero. ¿Una qué? ¿Qué estás hecho? Bueno, ya, ya después. ¿Por qué, mi querido Joshua, Ivanoff? Bueno, yo creo que es más por estrategia de equipo. Creo que se viene la final y tenemos que comenzar a sentenciar a competidores y competidoras que son fuertes del otro equipo, ¿no? Y en este caso sería... Yamila. Uy, otro mal. Segundo. Segundo para Yamila. Yamila reniega. Hay empate hasta el momento. Dos, dos, dos. Dos Alondra, dos Diana, dos Yamila. Mientras que U tiene solo un punto de sentencia. Alondra, Yamila y Diana empatados hasta el momento. ¿Y están todos o falta alguien más? Falta Zumba. Creo que falta Zumba. Entonces, por favor, que ingrese. Porque definitivamente Zumba será el encargado de definir quién es el sentenciado número dos este día, obviamente, del equipo verde. Recordemos que la China fue sentenciada por patear velas claras a Hugo. Bien. Zumba, tú defines esta votación. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo, pero conversando con el equipo se tomó una decisión y tengo que respetarla. Y quien vamos a dar el punto es a la capitana del equipo verde, Diana. Diana Sancho. Tu hermana. Tu hermana del alma. Diana, capitana del equipo verde, por tu voto, yo entiendo, pero es tu voto. Finalmente se convierte en la primera sentenciada del equipo verde. Es fuerte y puede jugar en contra para nuestro equipo, pero... ¿Pero tú crees que enfrentar a Diana contra la China va a ser positivo para ustedes? Eso es lo que yo no entiendo. Que lo que pasa es que Diana se ha caracterizado de ser una competidora bastante fuerte. Por eso, pues. Por eso mismo, ¿no? ¿No crees que vas a votar a la China? Ponerla a la China. Pero si el equipo está diciendo que hagamos eso... Tú no estabas de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, en lo personal. Muy bien. Diana, ¿qué piensas de esta elección como sentenciada? ¿Te esperabas, te sorprende de alguna manera haber sido elegida como sentenciada de tu equipo? No, me parece absurdo haber perdido el día por tres puntos robados por tortazo. Uno, pregunta de la China, ¿cuánto cuesta su show? ¿De dónde sale eso? Es una pregunta lógica. Segundo, le preguntan, ¿tiene una equivocación Paloma? Pero la sentenciaron a la China, igual por... No, si hubiéramos ganado tortazos, si no nos hubieran quitado esos tres puntos, ganábamos tortazos y sentenciamos el juego. O sea, ¿quién les robó esos puntos? A mí no me parece, a mí no me parece que tomen decisiones como un día de sentencia. Hacer que el tortazo valga o no valga como un juego, pues, ¿no? Todos se ponen hasta el tortazo... ¿No estás de acuerdo con la decisión de la Reina Madre de quitarle puntos en ese momento? No estoy de acuerdo de preguntar cuánto cuesta el show de la China. No estoy de acuerdo que si Paloma contesta mal, ah, igual, por broma y le tocó el tortazo a Yenco, consideran un punto. Son tres puntos. Ganábamos el día, nos tocaba sentenciar al Rojo. O sea, no entiendo qué es lo que quieren. De verdad, nos quitan las ganas de querer competir. Mejor descansamos todos los días y nos preparamos para la final. Al fin y al cabo, lo que quieren hacer son ustedes las cosas, ¿no? Oye, Karen, ¿estás de acuerdo con lo que dice Diana? Mira, si bien es cierto, Diana, siempre se para quejando cada vez que gana el equipo rojo, siempre por un perú, una excusa. Siempre. Pero no son decisiones que pueda manejar yo. Eso es cosa de la Reina Madre. Y si las políticas de las reglas son así, hay que respetarlas. Porque a nosotros también muchas veces nos ha jugado en contra. Pero así son las cosas. Aunque sea por un punto, se gana o se pierde. Muy bien, Diana. Ya que estás ahí en el micro, ¿algo más que decirle a Karen? Lo repito y lo vuelvo a decir. No es contra ella, ni siquiera la menciono, no es nada personal con la gente del rojo. Es algo que yo estoy tratando de dar a conocer al público, por lo menos para que sepan cómo son las cosas, cómo es la situación. Yo entro sentencia, no hay ningún problema, creo que es parte de la competencia. Me gusta, creo que me va a preparar para la final también. Muy bien, Diana. Llegó el momento que se junte con su equipo y que tomen la decisión entre ustedes. ¿Quién? Tienen tres minutos para pensar quién más de tu equipo, por haber perdido el día de hoy, debería de pasar a sentencia. Te dejo el tiempo para que piensen. Mientras tanto, esperemos que el día de hoy alguien dane mucha plata. ¡Adelante, Pipi! Para decidir a quién de su propio equipo lo manda a sentencia. Bueno, vamos a sentenciar a esa persona porque ya a pocos días de la final creo que necesitamos averiguar quién exactamente bajo presión puede competir. Y llegar a una final. Esta vez hemos elegido a Alondra. Alondra se va a sentencia por parte del equipo verde, así que se coloca inmediatamente la camiseta y vamos a ver qué es lo que puede hacer Alondra. Porque ya hay tres mujeres sentenciadas el día de hoy. La China, Diana y Alondra. Alondra son los primeros sentenciados. Esta semana se van dos porque esta temporada está a punto de terminar. ¿Qué irá a suceder? No se despegue el día de mañana nuevamente a partir de las seis de la tarde por el grupo de TV porque comparte. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!